La Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Salud Departamental realizará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre el Cuarto Encuentro Internacional de Salud Pública que abordará temáticas relacionadas con la salud de la mujer y enfermedades huérfanas. En el marco de ese congreso estamos organizando un día completo de discusión y presentaciones sobre enfermedades huérfanas específicamente unas que se denominan errores innatos del metabolismo. Ese nombre complejo se traduce en que a veces los niños recién nacidos nacen aparentemente sanos y no se logra identificar que tienen errores congénitos problemas que les producen problemas clínicos muy serios, muy graves que pueden avanzar al retardo mental y a la muerte misma. Con el evento se busca actualizar a la comunidad y la academia en temas de alta relevancia para la salud pública. Queremos invitar no solo al público en general, sino a los médicos y profesionales de la salud que quieran venir a participar de este evento en el cual habrá expertos nacionales e internacionales. Para el gobierno departamental, que se convirtió en pionero en la realización de tamizaje neonatal con el que se benefician 35.000 recién nacidos de cuatro municipios, las enfermedades huérfanas son un tema de alta prioridad en busca de mejorar las condiciones de sus habitantes.